Felipe no es tan lejos como yo pensaba, son solo 25 minutos por la ruta Los Libertadores. Súper cerca, tranquilo, rodeado de naturaleza, ¿qué más podemos pedir? Así es, llegamos a esta colina junto a Felipe porque hoy les mostraremos un increíble proyecto. Estancia Liray de Inmobiliaria Manquehue. Acompáñenos. La calidad de vida que andas buscando está aquí, Estancia Liray. Es un consolidado barrio de colina diseñado por Inmobiliaria Manquehue para que tu familia viva en un entorno natural con el más completo equipamiento. Estancia Liray ofrece 6 modelos de casas sólidas en primer y segundo piso, desde los 72 metros cuadrados, con espacios bien pensados para tu comodidad, excelentes terminaciones, amplias calles y avenidas, urbanización subterránea, estacionamientos para visitas en áreas comunes y rodeados de áreas verdes. Majo, te propongo algo. ¿Vamos a conocer los pilotos? Ya, me parece fantástico. Mira, yo voy a comenzar por este sector y tú por allá, ¿te parece? Buenísimo. Listo, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Miren este espectacular modelo. Casa Cisne. Es de 81 metros cuadrados, dos pisos, tres dormitorios, dos baños y una espectacular cocina con family room. Me encuentro en uno de los nuevos modelos de casas que hay en Estancia Liray. Casa que en Tewe tiene dos pisos, tres dormitorios, tres baños, amplia sala de estar y cocina internacional. Independiente con comedor de diario. Pueden optar por esta. Casa Tricahue. Tiene 112 metros cuadrados, dos pisos, tres dormitorios, tres baños. Además, una gran sala de estar con dos ambientes, cocina independiente con comedor de diario. Son las últimas unidades disponibles. Tienen entrega inmediata y además, lo más importante, tienen un precio especial. Hay que comprar ya. Es importante, eso sí, que sepan que Inmobiliaria Manquehue diseña cada espacio para aprovechar al máximo los metros cuadrados disponibles. Si buscas una vida familiar en un ambiente seguro y a la vez conectado con todas las comodidades que entrega la ciudad, este es el proyecto para ti. Sin duda, lo mejor de Estancia Liray es que sus barrios tienen plazas de juego para los niños. Además, sus casas se encuentran en condominios con acceso controlado para entregarte la tranquilidad que tú y tu familia necesitan. Para llegar, debes dirigirte desde Santiago a través de la Ruta Libertadores o Ruta 5 Norte o búscanos en Waze como Estancia Liray. También Estancia Liray ofrece una completa área de servicios tanto dentro como fuera del proyecto, farmacias, supermercados. Y a pasos del proyecto encontrarás colegios, centros comerciales, bancos y mucho más. Al igual que todos los proyectos de Inmobiliaria Manquehue, ofrece urbanización subterránea, grandes áreas verdes y juegos infantiles. Ya son mil las familias que han elegido Estancia Liray para disfrutar la mejor calidad de vida en un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza. Acérquense, coticen y sueñen en grande aquí en Estancia Liray de Inmobiliaria Manquehue. Para más información, visiten la página web o acérquense a la sala de ventas.